Sentimientos encontrados expresó Cecilia Bolocco al confirmar que su hijo, Máximo Menem, fue dado de alta después de una sorprendente recuperación. El viernes, el chico que hoy cumple 15 años, fue operado de un tumor en el cerebro. Esto es un milagro. Es el milagro de la oración de tantos. Les agradezco, expresó este mediodía la exmodelo. Antes de salir de la clínica Las Condes, el hijo de Carlos Menem y Cecilia Bolocco saludó a la prensa nacional e internacional que cubrió la noticia. Se lo vio sonriente, sereno y en muy buen estado. Lo acompañó su mamá, que no se despegó de él los cuatro días que duró la internación. Los médicos se mostraron sorprendidos por la evolución. La biopsia puede demorar como mínimo cinco días o el tiempo que sea necesario para hacer todos los estudios. A veces se requieren hasta análisis genéticos para determinar el tratamiento a seguir, según informaron los profesionales que atendieron al menor. Fue muy difícil, pero mantuvimos siempre la calma, él estuvo siempre contento. Punto. Muy feliz, muy contenido emocionalmente, y yo estoy convencida que ha sido por el cariño de todo el país, dijo una emocionada Cecilia Bolocco. ¡Suscríbete al canal!